El Amor en los Tiempos del Call Center El Amor en los Tiempos del Call Center Y ahora acaba de salir otro compilado de varios artistas que se titula Septiembre, Alergia y otros versos Tenía que ver con la alusión a esta época del año Este es el primer disco de Leon Rogani que hoy te estamos mostrando Lo que está bueno es la página de Cancionero Azul Que uno puede descargar todos los álbumes gratuitamente Ellos los lanzan de algún modo de esa forma Ahí si se meten les dejamos en Facebook CancioneroAzul.org Donde encuentran a Javier Barría Los compilados, este disco de Leon Rogani También Juan Regidor La Perla Irregular Están el otro, el primero 17 Cuentos de Amor Analógico En fin, varios artistas que se muestran de ese modo Nosotros ahora vamos a escuchar enterito Todo lo que entra en el disco de Leon Que consta de 11 canciones Que le pertenecen Son de su autoría Él canta, toca guitarras acústicas Está Dani Jocama también Otro solista que toca guitarras, bajo, cavaquiño Hace programaciones y coros Emiliano García toca la percusión y los coros Y hay algunos invitados Según reza la ficha técnica Que son Emiliano Guerrero Que toca Bandoneón en Lulava Hay un tema muy climático Que es el 4, si mal no recuerdo Sí, el 4 del disco Y hay otra invitada Que es Laurelín Raxmull Hay algunos tracks Que son una especie de separadores Titulados Llamadas de Madrugada Van a escuchar también ahí Esa voz al teléfono Bueno, en un ratito vamos a hablar con León también Que está ahí en Buenos Aires Esperando nuestra llamada Pero para que tengan una idea más acabada De que van sus canciones Abríamos recién con Lo único que quiero Y ahora vamos a seguir adelante Vamos a pasar a By Ben Sí, después vendrán las que siguen By Ben es esta otra canción Que ya escuchamos De tu cintura Donde se acomoda Orbitando esta canción Canción Ana, pásame otro Fernet Y deja de bailar con farsa Por favor Que estoy perdido en tu By Ben Y me pone más sediento Ver tu piel Tu piel Quiero acosarme y despertarme en vos Para ver Cómo amanece el verde Ahí Donde miras Ahí Donde miras Estás descalza Fumando y todo gira alrededor Tu cintura Donde se acomoda Donde se acomoda Orbitando esta canción Canción Ana, pásame otro Fernet Y deja de bailar con farsa Por favor Que soy perdido en tu By Ben Y me pone más sediento Ver tu piel Tu piel Quiero acosarme y despertarme en vos Para ver Cómo amanece el verde Ahí Donde miras Ahí Ahí Donde miras Bueno, estamos escuchando otra de las canciones de El Amor en los Tiempos del Call Center De Leon Rogani El disco que hoy les estamos mostrando en este último tramo de Duzo y de la Quiaca Estamos en Facebook, nos buscan como Duzo y de la Quiaca O en Duzo y de la Quiaca ArrobaYahoo.com.ar Siempre recibimos llamados y demás Pero a veces gastamos un poco de teléfono nosotros Y llamamos a los músicos a ver en qué andan A ver qué nos dice León Que está del otro lado ¿Cómo le va, León? Hola, perro, ¿cómo estás? ¿Qué dice, bien? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien El segundo León después de Gieco Que se instala en este programa No hable nunca con otro que no haya sido Gieco Usted es el segundo Faltó Mattioli El León Santafecino El León Santafecino Bueno, mirá, no lo entrevistamos a Leo Mattioli Sí, es verdad Bueno, estamos con El Amor en los Tiempos de Cold Center ¿Primer disco suyo? Primer disco Primer disco solista Debut, debut Bueno, te habíamos conocido por el cancionero ¿Qué pito lo has tocado en el cancionero azul? Organizador también, ¿la agitaste un poco? Sí, sí, sí Comenzamos a gestarlo con unos amigos, digamos A modo de difundir Digamos de tener una plataforma, un compilado Donde todos podamos difundir un mismo proyecto Claro Y bueno, aporté una canción bajo el nombre de Siete Cielos Que es Va y Ven Sí, sí Que hace un ratito la estaban pasando Exactamente Y bueno, vamos ahí buscando músicos independientes Que quieran sumarse, digamos, de todo el país Y también de Latinoamérica Vamos sumando gente que se quiera Que quiera compartir su música León, y lo tuyo, el placer Van de la mano, me imagino Pero la arrancaste agitando con tus canciones O más de gestor cultural Ligado a las nuevas tecnologías No, no, no ¿Vos sos músico? Sí, sí, sí Empecé con mis canciones y bueno Digamos, el tema de ser músico independiente También es que uno tiene que ser un poco multifunción, ¿no? Claro Ser prensa, ser... Sí, sí Encargarse de la logística, ¿no? Un poco de todo Un poco de todo ¿Y lo disfrutás o lo haces a tu pesar, digamos? Como no queda otra No, no, lo disfruto Lo disfruto mucho Digamos, es algo que te permite por ahí contactarte con... Contactarte con unos nuevos músicos Gente muy copada Que se va sumando desde lo suyo también al proyecto Sí Digamos, no sé Estudiantes de publicidad Que ayudan con el tema de la prensa O gente que tiene radios independientes también Y cada uno de los suyos va empujando Leone, ¿cuánto hace que, digamos, estás en la música? ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 24 Ah, un pibe Y tengo... Sí, de los 16 que tengo banda Pero tenés banda... No, porque te iba a preguntar si estuviste ligado en la industria Si pasaste por esa etapa de querer que te diten Ir a golpear puertas A sellos grandes o independientes Sí, bueno, uno cuando es más ingenuo y pequeño Tiene, digamos, el sonido de estar tocando en algún bar Y que haya algún manager Una cosa así entre el público Pero bueno ¿Fuiste algún día a la oficina del señor BMG, por ejemplo? Y dices, mire, yo te hago canciones o no? No, 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 no Después, bueno, que eso yo Uno cambia por ahí de postura también ideológica Con respecto a la música Y se da cuenta de que Las cosas se tienen que manejar de otra forma, ¿no? Que nadie va a venir a decirte Claro Mirá, flaco Nos vamos de gira a Canadá O alguna cosa así También no sé si sería lo que me gusta Tampoco que pase eso O sea, me parece que Que el camino de la música En este momento va por otro lado Claro Bueno, por lo que vemos ahí en el cancionero Generaron un sitio Una plataforma interesante Para conocer bandas Sí, sí, sí Está muy bueno Bueno, hay muy buena calidad musical Está Javier Barriga Músico muy, muy grosso de Chile Que está andando girando todo el tiempo Por toda Latinoamérica Que ahora brindó un Grandes éxitos exclusivo Solo se puede bajar de ahí De Canciones Azul Ajá Y bueno, vamos también lanzando Varios discos Debut El mes que viene va a salir Un disco de Juro En Monos and Trance Que es una banda Que viene hace tiempo Dando vuelta por Buenos Aires Muy, muy, muy recomendable Y también dentro de un par de meses Vamos a sacar el disco De Martín Barea Matos Que es un músico Y gestor cultural de Montevideo Eso también va a estar muy interesante Abrieron a otros países Cerca Sí Nosotros también conocimos Una banda que me encantó Que es La Perla Irregular Sí, sí Me re gustó, Chelson El disco de La Perla Sonógenica